Me está maltratando, cuando yo era joven me pasaba diarribando Con este año y un cuerpo perfecto, todo lo tenía en su sitio y muy bien puesto Lo que a lo mejor me vuelve loco, se va cayendo poco a poco Sé muy bien lo que me digo, a mí casi me llega a lo mismo Porque al final todo el cuerpo se convierte en pellejo Si no que se lo diga a todos viejos Y al mirar delante pierna, por lo gracioso que eso era Y al que siempre es una pena ¡Nanay, na! 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 Gracias.